Hay un receso judicial creo que hasta el 15 de septiembre y nosotros inmediatamente reabran las puertas, actuamos con el tema de la MUC donde estaremos solicitando al TCJ un pronunciamiento para nombrar una junta hub de la mesa de la unidad democrática de la MUC para que esto sea ahora una nueva unidad democrática. Una nueva renovación de liderazgo, renovación por completo de esa fracasada plataforma unitaria, fracasada MUC, fracasada coordinadora democrática porque al final son los mismos tipos y las mismas mujeres, hombres y mujeres, los mismos tipos. Ahora también vamos a solicitar formalmente en otra acción legal que dirigentes políticos sean regionales, municipales, sean nacionales y organizaciones políticas que desconocieron el poder electoral y el resultado emitido por el poder electoral. Que desconocieron el pronunciamiento del TCJ no participen no solo en este proceso electoral, ellos deberían ser inhabilitados y sancionados con un tiempo prudencial importante. Y usted también.